Muy buenas noches, mi nombre es Alejandro Davin, soy terapeuta holístico, me dedico a lo que es medicina alternativa, algunas técnicas enfocadas a sanar el cuerpo, otras enfocadas a sanar la mente, otras enfocadas a liberar emociones, pero todas basadas en los métodos naturales y sin la utilización de fármacos. Llevo seis años en esto y hoy les voy a traer una especie como de síntesis de las técnicas más interesantes que he visto, que conozco, muchas de ellas las manejo, llevo tiempo haciéndolo, he visto resultados con ellas y lo que quiero con lo que se queda en el día de hoy es, curar el cuerpo es fácil, nada más hay que dejar que el cuerpo se cure solo, ¿cómo? Quitando los bloqueos que le enferman, si nosotros quitamos aquello que está enfermando el cuerpo, el cuerpo se va a curar solo, el médico más importante y más grande que va a reconocer por siempre es el mismo cuerpo humano, nadie te puede sanar, el que venga con la pretensión de sanarte, decirte oh yo te sano, yo te curo, eso es mentira, nadie te puede sanar, no te puede sanar ni el mejor cardiólogo, ni el mejor médico, ni el mejor terapeuta, ni el mejor cirujano, nadie te puede sanar, te pueden ayudar a que tu cuerpo se sane, pueden ayudarlo quitándole bloqueos, pueden ayudarlo compensándole, echándole la mano y eso se llama un proceso de sanación, pero no es una curación completa, la curación es que ya te curaste, ya no tienes nada, esa curación solamente se puede llevar de ti para ti, no hay forma de que alguien te cure, solamente te pueden ayudar a sanarte a ti mismo, nadie te va a curar. Entonces, dicho esto y aclarado esto, vamos a comenzar, vamos a hacer un viaje a través de la historia desde el inicio de la civilización tal y lo tal como la conocemos hasta que se me adelanté sobre la diapositiva. Hasta 1988 que fue el año del nacimiento de su señor Alejandro Lenín, pero de ahí fuera vamos a irnos desde hace muchísimo tiempo, hace como 6.000 años hasta el presente. Y todo comienza 4.400 años antes de Cristo. 4.400 años antes de Cristo surge la primera civilización humana, una civilización que ha sido más avanzada que las civilizaciones de la edad media, es decir, estaban 5.000 años avanzados a su tiempo. Estos submedios tienen varias curiosidades. De entrada, la medicina que ellos tenían era bastante avanzada para su época. La medicina que ellos manejaban, el mundo no la vio hasta 1.400 años después de Cristo. Estos cuartes hacían operaciones, literalmente hacían cirugías, no utilizaban anestesia, eran más manchines que ahora, pero así lo hacían. Estos cuartes sabían hacer piedras preciosas por métodos de presión, no de depresión sino de presión. Estos cuartes fueron los que inventaron las ruedas, son los que inventaron la escritura, son los que inventaron las primeras, perdón, las primeras, ¿cómo se llaman estas? Imprentas. Cuando la imprenta o la máquina de escribir se inventó aparentemente hasta Gutenberg, 1.400 años después de Cristo, estos cuartes 6.000 años antes ya la tenían. Estos cuartes inventaron la tela, inventaron la escritura, inventaron las matemáticas, inventaron la medicina y la pregunta es cómo chingados le hicieron. Voy a de repente utilizar términos folclóricos, discúlpenme, así soy de pelado. Y decía Freud que las groserías acceden al inconsciente, así que como quiero acceder a su subconsciente y me cuesta trabajo detenerme las groserías, pues de repente hay que usar, no es con ánimo de ofenderlos, sino con ánimo de, pues hombre, propongo un poquito de hielo y pues aquí nada más, nada más aquí nos las entienden en otros lados. Entonces, ¿cómo le hicieron los sumerios para estar tan avanzados en su época? Inventan música, escritura, medicina, telar, imprenta, tenían 200 tipos de combustibles hechos de petróleo. Estos cuartes utilizaban combustibles fósiles hace 6.000 años. ¿Cómo le hicieron? ¿Cuál era el secreto de los sumerios? ¿Cómo hicieron de la nada? Porque 300 años antes las únicas organizaciones humanas eran pequeños asentamientos con casitas de paja y herramientas de piedra, de madera y de huesito y hacían cerámica, pero ¿cómo le hicieron para levantar una civilización? Estos cuartes hablan de una sola cosa, los dioses. Ellos dicen que los dioses bajaron del cielo a la tierra en barcos voladores y que no nada más les explicaron cómo estaba el pedo, no nada más les dijeron, ah, pues esto se hace así, esto se hace así, paso uno, paso dos, paso tres. Según ellos, esa civilización vellera de las estrellas creó a la humanidad misma. La Biblia los menciona como los nefri, nefri es un término que significa desde arriba, los elohi, los de allá de lo alto. Estos cuartes, los sumerios, hicieron una civilización tan floreciente que prácticamente dominaron el mundo antiguo durante más de dos mil años. Después se esfumaron en cuestión de nada. Hay varias teorías, unas cuantas apuntan a que la civilización fue destruida por unas detonaciones atómicas, dos mil doscientos años antes de Cristo. Una fábula que la Biblia nos relata como el episodio de Sodoma y de Gomorra, y llovió fuego del cielo. Para nosotros el cuento largo, estos cuartes, los sumerios, prácticamente toda nuestra civilización, hablando de escritura y de matemáticas, se basa en la suya. Si analizamos de dónde vienen las letras con las que ustedes escriben su nombre. Esas letras vienen del griego, el griego viene del cananeo, el cananeo viene del hebreo, el hebreo viene del cuneiforme y el cuneiforme viene del sumerio. Literalmente las letras con las que el día de hoy nosotros escribimos nuestros nombres vienen de la civilización más antigua. Es decir, escribimos con letras que aparentemente dejaron escritas unos extraterrestres acá bien locos y que llegaban bien preparados. Y todavía escribimos nuestros nombres con sus letras. ¿Y de dónde realmente vivieron esas letras? Esas letras, la forma de que las fueron haciendo, que las fueron creando, obedecen a formaciones de constelaciones en el cielo. Los sumerios, su especialidad era la astrología. Pero la astrología chingona, no watermercado, no el golosco de la revista de humanidades en donde, Pablo, hoy te va a ir de la chingada en el amor, pero no te preocupes, mañana te va a ir mejor. ¿Qué es eso? ¿Eso es la astrología? La astrología es una ciencia tan profunda que estudia la correlación entre los fenómenos psíquicos del ser humano y la posición de los astros en el espacio exterior. ¿Habrá realmente una correlación? ¿Realmente tendrá un sustento científico? Vamos a ver más adelante si es cierto o no es cierto. Hablando de la influencia de los astros o de los planetas del espacio exterior de la mente humana. Tenemos, por ejemplo, la luna. Si ustedes checan los índices de violencia, de asesinatos, de riñas, de caídas en la bolsa, los índices de violaciones, robos, incendios, en una ciudad con más de 10 mil, 15 mil habitantes, van a ver que el día anterior, el día durante y el día después de luna llena, suben hasta un 30% de los problemas. ¿Qué pasa? Es una influencia directa en la psique humana, el movimiento de planetas fuera de la Tierra. Y los sumerios conocían esto. Los sumerios dicen que la astrología les fue dada por uno de los dioses, un dios benévolo, un dios al que ellos conocían como ninhishira, que significa el del árbol de la vida. Ellos dicen que ninhishira era un ser que además de que ayudó a la creación de la humanidad, que ellos dicen que la humanidad fue creada en un laboratorio con genetistas. Ellos hablan de ADN y de hecho el pictograma que representa a ninhishira es esa imagen superior, de su lado sería a la izquierda, esa imagen superior a la izquierda es el pictograma que representa a ninhishira. Yo no sé ustedes pero ahí yo veo una cadena de ADN. ¿Cómo es posible que ellos representaran una cadena de ADN hace 6 mil años cuando el ADN fue descubierto aparentemente por Watson y Crick en el siglo XX? ¿Cómo estos cuates hablan de un genetista y muestran su material de trabajo hace tanto tiempo? Resulta ser que ninhishira además de enseñarles astrología, por cierto los reyes magos, se expone que eran, en ciertos textos los mencionan como reyes calderos, los calderos, era un hombre que se designaba en la antigüedad para hablar de los astrómonos. ¿Y qué estaban buscando los reyes magos? Una estrella en el cielo precisamente. Eran astrólogos, eran fan de mercados y pandillas, los reyes magos. ¿Y qué pasa? Pasa que este ser además de enseñarles astrología, que según ese ser era la ciencia mediante la cual se podían determinar los ciclos, tanto en las sociedades humanas, tanto en los individuos. Este ser además de enseñarles astrología les enseñó matemáticas, calendario, les enseñó escritura. Y es curioso porque ese mismo ser ninhishira aparece repetidas veces a través de la historia humana. En su media, cuando en 400 años antes de Cristo lo conocen como ninhishira, enseña calendario, astrología, escritura y matemáticas. Después aparece en Egipto dos mil años después un ser llamado Thoth. Ese Thoth viene enseñando a los egipcios escritura, calendario y matemáticas. Y les enseña otra ciencia, otra ciencia que se llama Thoth. Ahorita vamos a ver de qué se trata el Thoth. Después aparece ese mismo ser en Mesoamérica. Los mayas lo conocen como Hulcán, los aztecas lo conocen como Quetzalcóatl, la serpiente entrumada, serpiente, cuestión que se repite en su iconografía. Y ellos dicen que Kukulcán o Quetzalcóatl les viene a enseñar calendario, escritura y matemáticas. Como que bueno, se sabía tres clases y las enseñaba a todos los que se dejaron. Aparentemente no se moría y regresaba una y otra vez para iluminar a la humanidad en sus progresos más primitivos. Este ser también aparece en Grecia y en Roma y vuelven a identificarlo con dos serpientes formando una aparente hélice de ADN. Mercurio en Roma y Hermes en Grecia, el mensajero de los dioses. Resulta ser que este ser, Thoth, en Gishira, Mercurio, Hermes, en Sarquat, lo Kukulcán, que es el mismo, a los sumerios les enseña astrología como un método de autoconocimiento. ¿Cuál es la razón de todas nuestras enfermedades? La razón profunda de nuestras enfermedades son nuestros factores psicológicos. En el momento en que tu mente genera un programa que tu cerebro acepta, el cuerpo manifiesta una enfermedad como respuesta para solucionar el problema que tú creaste en tu mente. Ejemplo, un hombre que siente que el sexo opuesto no rechaza. Ah, y es que las mujeres no me esperan. Ay, no sabes que nadie me hace cargo. Su mente dice, sufro rechazo por el sexo opuesto. Su cerebro dice, vamos a solucionarlo. Entonces el cerebro le va a mandar a los testículos una señal en donde produzca más testosterona. Y para que produzca más testosterona les va a mandar pequeñas inflamaciones que van a producir quistes o van a producir inflamación en los testículos. ¿Por qué? Es la forma que tiene el cerebro de solucionar lo que pasa en la mente. Se llaman programas psicobiológicos. Hay nuevas ciencias que los estudian, la biodescodificación, la bioneuroemoción, el agua transgeneracional. Observan cómo programas psicológicos se somatizan formando enfermedades. Entonces, ¿qué pasa con los bloqueos sensoriales? Ay, deje de escuchar. Ay, tu cabeza está cansada. Es la solución de tu cerebro para que dejes de ver o de escuchar algo que simple y sencillamente no has aprendido a utilizar en tu vida cotidiana. Todo viene de la mente. Y todo es enseñar astrología a los medios para que ellos pudieran detectar cómo las influencias de los astros iban a manifestarse en su conducta y ellos pudiesen comprender cómo trascender sus propios bloqueos. En sí, la astrología en su base más profunda es una técnica de sanación. Sanación profunda a niveles psicomocionales. Y esto lo sabían los sumerios hace seis mil años. Y hacían cirugías y todo, todo desmadre. Los sumerios tenían conocimientos extraordinarios de astronomía. Ellos ya habían descubierto urano. Y el nombre sumerio para urano es mashí, que en sumerio significa verdoso brillante. Pero no es posible que ellos hayan descubierto urano cuando realmente fue descubierto hasta 1700 y tanto después de Cristo. Ellos hace seis mil años ya conocían la existencia de urano. Ellos ya conocían la existencia de Neptuno. Le llamaban Kabam Shammar, que en sumerio significa planeta que es doble. Como ellos sabían que Urano y Neptuno son dos planetas hermanos, que son muy similares en color, en gases y en tamaño. ¿Cómo los sabían hace seis mil años? Muy sencillo. Ellos dijeron, los dioses. Los dioses nos pasaron el chiste de cómo es el sistema solar. La humanidad descubrió Neptuno hasta 1800 y Pedro. La humanidad contemporánea. Estos cuates hace seis mil años ya no sabían. Estos cuates, de hecho, inventaron el zodiaco. Las palabras en sumerio originales son las que describen los animales del zodiaco, que aparentemente es griego, pero no es griego, es sumerio. Guaná, todo celeste, es la constelación de Tau. Dú, pinzas tenazas, la constelación de Cáncer. Úrcula, literalmente la constelación de León. Girtá, ¿no qué pinza hay corta? La constelación de Scorpio. Ellos nombraron a las constelaciones en honor a ciertos dioses. Por ejemplo, uno de los dioses se llamaba Nergal. Nergal era el dios del inframundo. Dios del inframundo no porque estuviera debajo de él, sino porque estaba en el sur. Nergal era un dios que reinaba en la zona de África. ¿Y cómo se le representaba a Nergal? Con el animal más característico de África, que era el León, precisamente. La constelación de Tau, perdón, la constelación de Leo, le dio el nombre en Sumerio, ese nombre en honor a uno de sus dioses, a un extraterrestre, porque esos extraterrestres reinaban ciertas áreas geográficas y mandaban a sus humanitos, sus pitos, a pelear unos con otros nomás para ver quién ganaba, como sus soldados de plomo. A ver, toman a estos güeyes, a ver quién se rompe la madre más padre. Y así hacían sus guerras los extraterrestres según las tablillas sumerias. Tablillas, en barro cosido, que tienen seis mil años de antigüedad. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque aparentemente el Zodiaco también tiene sus fines curativos. Comprender la personalidad profunda o básica de cada persona, para que cada persona comprendiese cuáles eran sus bloqueos, sus habilidades, cuál era su tendencia a tener una cierta misión de vida. La astrología, en su método de autoconocimiento, es también un método de sanación profunda. ¿A qué vine yo al mundo? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué no soy bueno? Todo esto lo sabían los sumerios hace mucho, mucho tiempo. Después, como les decía, llega a Egipto, tot, el mismo ser que les enseñó astrología a los sumerios, llega a Egipto dos mil años después. Este tot, además de enseñar unas leyes del universo, como que la nación, además de enseñarles que el universo tenía ciertos patrones que no se pueden cambiar, les enseñó a los egipcios que todas las anécdotas humanas, todo lo que nos puede pasar como seres humanos, se puede englobar en unos modelos o en unos moldes que Jung nos llama arquetipos. Estos arquetipos son escenas o son moldes en donde encaja cualquier experiencia humana. Ejemplo, el molde del loco, que es un arcano del tanto. El loco es un arquetipo o un molde en donde encajan todas las experiencias humanas asociadas con el no saber a dónde voy, asociadas con la incertidumbre, asociadas con la locura, asociadas con la libertad. Del arcano 16, la torre alcanzada con el rayo. Ahí se engloban todas las experiencias humanas asociadas con los problemas agudos que tienes de repente en tu vida. Del cielo cae un rayo. ¿Qué hace este rayo? Destruye la torre, destruye tu seguridad, destruye tu sensación de protección, destruye tu sensación de huarecimiento. ¿Pero qué fue lo que destruyó esa torre? Un rayo de luz. ¿Y de dónde viene ese rayo de luz? Viene del cielo. ¿Qué significa? Que tus problemas, todos tus problemas, tienen una carga luminosa por origen. Tienen un objetivo específico para que tú comprendas algo de ti mismo y de tu vida. No tienen como objetivo que tengas que te pongas a chillar en tu casa seis meses, a comerte todo lo que encuentras en el refri, a comer chocolates y ver la tele. Ese no es el objetivo de que tengas problemas. El objetivo de que tengas problemas es que conozcas una de las partes de ti. Para las lecciones, tampoco venir. Ese es el arcano 16 del tarot. Y el tarot contiene 78 cartas o 78 moldes en donde podríamos ver todas las experiencias humanas. Todo lo que nos puede pasar, se puede representar o se puede asociar a una carta del tarot. Y esto lo sabía Toth. De hecho, la palabra tarot viene de Toth, el nombre egipcio, el Dios benevolente de la humanidad. Ese tarot, aunque fue primeramente creado en Egipto, se perdió el conocimiento del tarot hasta la edad media, hasta que un italiano volvió a ser el tarot. Y después lo hicieron en Mansellia, y después vino Alejandro Jodorowsky a decir, no, le voy a poner aquí otro dibujito, una chingada, y ahora ya todo el mundo conoce el tarot. Hay buenos tarotistas y hay malos tarotistas. El mal tarotista es el que nada más te echa la tirada y observa qué significa que dibujó. No, pues aquí dice que vas a viajar y aquí que tu vieja te va a dejar y que aquí que le estás, no, aquí está donde la chingada y aquí hay dinero. ¿Qué es eso? Nada más está traduciendo como si fueran letras. Pero el tarot no son letras, son arquetipos. ¿Qué significa eso? Que cuando un buen tarotista ve una carta, en su mente se desarrollan una serie de procesos en donde desde su mente profunda hasta su mente consciente surge información destinada para la comprensión del consultante. Hay una transferencia telepática de información en donde el consultante descubre algo que no ha visto sobre su propia vida. Muchos creen que el tarot es para ver el futuro. No, el tarot para ver el presente. El futuro no está escrito. El futuro son condiciones que se van a desarrollar o van a comenzar a desenvolverse a partir de las decisiones que tú tomas. Entonces el tarot en su punto más profundo también es un método de sanación. ¿Dónde está el origen de nuestras emociones negativas? En dos cosas. ¿No me amo lo suficiente? ¿O no tengo el valor de aceptar algo que está ocurriendo mi abrigo? Ay, 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 esta gata brinca, ay, ¿por qué se puso esa falda? Ay, se ve todo. ¿Le puedo bajar la celda desde aquí? O sea, qué miedo. ¿Por qué estás haciendo la mujer? ¿Por qué me ajustas? ¿Por qué no aprendes a aceptar algo que está en el exterior? Todo lo que está en el exterior que nosotros negamos es algo que negamos de nosotros mismos. Y si criticamos a esa mujer es porque nosotros no tenemos el valor de ganar una pinche falda y salirse a la calle. Y deseamos, ay, pues a esa pinche falda. Pero como no tenemos tal vez ni la falda, ni el dinero para la falda, o ni las piernas para lucirla, ¿qué preferimos hacer? Ah, señalame. Y ahí comienza tu enfermedad. Ahí comienza tu problema. ¿Qué es la gastritis? Lo que me quema por dentro. ¿Qué es la colitis? Lo que no he aprendido a soltar. ¿Qué son las infecciones respiratorias? Las lágrimas que no han podido sacar. ¿Qué son los problemas de garganta? Las palabras que no han podido decir. Y todo eso ocurre porque o no aceptamos algo del exterior. O simple y sencillamente no amamos lo suficiente interior. Todos nuestros problemas y todas nuestras enfermedades y todas las artes pendejadas que atraemos a nuestra vida, surge de estas dos cuestiones. Algo que no acepto o algo que no amo en mí. ¿Y para qué es el tarot? Para que te des cuenta. ¿Qué es lo que estás atrayendo con tus pensamientos, con tus emociones, con tus juicios, con lo que no ves de ti mismo? El tarot es un amor. Es una máquina en donde tú puedes predecir los resultados de tus condicionamientos presentes. Eso es el tarot. Un método de sanación a profundidad. Un método de sanación de la propia conducta misma. ¿Cuál es la filosofía del tarot? Todos son arquetipos, todos son moldes, todo lo que ocurre en el mundo físico toma forma gracias a que antes tomó forma en el mundo espiritual, en el mundo del éter, en esa dimensión que aunque no está hecha de sustancia, sí está hecha de energía. Y de ahí toma forma toda la dimensión física que nosotros conocemos como mundo o realidad. Esa es la filosofía del tarot. ¿Cuál es la filosofía de la astrología? En que el macrocosmos tiene una influencia en el microcosmos. La filosofía de la astrología es que como es arriba, es abajo. Entonces, podemos ver que ese top o ese mijishida, su objetivo real era crear o promover una humanidad más sana, más autoconsciente, más en paz consigo misma. Después, tenemos a los chinos. Los chinos tienen una mitología, de hecho, muy parecida a la de los sumerios, nada más que los chinos son de unos mil, dos mil años después. Por cierto, aquí vemos como el disco solar sumerio aparece prácticamente en varias culturas. Aparece en culturas tahuatlacas, aparece en culturas asirias, acadias, sumerias, egipcias, persas, etcétera, etcétera. Este símbolo, según se dice, según se cae ese chin, dice que representa el planeta del cual vinieron estos seres. Por eso lo podemos ver alrededor del mundo el símbolo solar, el símbolo del sol. Si nos vamos a la mitología china, ellos dicen que la humanidad fue creada por una diosa serpiente. Por cierto, los medios coinciden en esto en ciertos aspectos. Los chinos dicen que una diosa serpiente con su hermano, los sumerios también dicen que una diosa con su hermano fueron los que crearon a la humanidad. Este grifo chino tiene unos dos mil quinientos años de antigüedad y que volvemos a encontrar una hebra de ADN cauflajeada con serpientes. De nuevo, la iconología serpentina, atismos del ADN, miles de años antes de haberse descubierto científicamente. Ellos dicen que fuimos creados por una diosa serpiente y su hermano. Y que hicieron pequeños hombrecitos y que de eso hicieron a la humanidad. Los sitúes hablan algo parecido, que fueron los dioses, los naga, que también eran seres estilos serpientes. Los que también empezaron a... los que estaban antes de la humanidad, los que nos presentieron. India, China y Sumeria son las culturas más antiguas que existen, además de Egipto. Y coinciden en su misma cosmogonía, donde aparentemente ni coincidieron en tiempo ni en espacio. ¿Qué nos dice eso? Lo que nos dice es que tal vez, salud, hay algo que nos estamos pegando a ver como civilización o ciudadana. Lo que nos están diciendo es que tal vez el fenómeno ovni no nada más existe, sino de que allí surgimos todos. Y nos está diciendo que tal vez los métodos de sanación más profundos y más sutiles que tiene la humanidad, vinieron de estos mismos seres también, desde hace miles de años. Tenemos, por ejemplo, que los chinos, específicamente un emperador llamado el emperador amarillo, Juan Di, Juan Di, este, ante un famosote, me pregunto a los cafés, porque no le veo la jeta a nadie. Muy bien. Muy bien. Ya, pues estamos que todos están despertando. Muy bien. Juan Di, el emperador amarillo, dice que la realeza en China era puesta en ese lugar también por unos dioses que venían de las estrellas y que él era un descendiente sanguíneo directo de esos dioses del cielo, al igual que los reyes sumerios, dicen lo mismo. Jamurabi, ¿alguien se acuerda del código de Jamurabi, el primer código de leyes? Él dijo lo mismo, los dioses vinieron a dictarme las primeras leyes. El código de Jamurabi aparentemente fue dictado por un pinche alien, pero eso no nos dicen en los libros de texto gratuito. Entonces, Juan Di, el emperador amarillo, dice que los dioses vinieron a decirle cómo funcionaba realmente el cuerpo humano, que el cuerpo humano funcionaba de forma energética y que esa energía ha circulado por el cuerpo a través de unos canales, unos canales que son 12, que están llenos de interruptores, que son 365, y que la enfermedad en el cuerpo humano o la salud dependía del flujo correcto de energía en esos canales. Esa energía la llamaron Qi, fuerza vital. Ese Qi tenía dos polaridades, yin y yang, y esas dos polaridades las podemos ver en toda la naturaleza, oscuro, frío, restricción, aportación, hombre-mujer, principio masculino, principio femenino, etcétera, etcétera. Estos Qi nos decían que cuando una enfermedad ocurría era porque el Qi que transcurre por los canales o estaba demasiado en un, o demasiado en un, y que con unas agujitas encajándolas en el punto correcto podían modular el flujo de Qi, y si se modulaba el flujo de Qi, la enfermedad desaparecía, al menos eso dicen los chinos. Y ahí surgió la acupuntura. Y no nomás la acupuntura, está el Qichuan, el Qigong, la fitoterapia china, la digitopuntura, el Huashan, que es un masaje, el Xiang Su, que es otro masaje, un montón de ciencias encaminadas a restablecer el flujo energético por estos canales. Obviamente cuando llegaron los chinos a Occidente les dijeron, no, oigan, así funciona el cuerpo. Occidente les dijeron, no, los chinos están fumados, eso ni existe, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque los occidentales no veían unos pinches canales, ¿cómo les van a creer los chinos? ¡Ah, este güey con tanta piratería! ¿Qué les vamos a andar creyendo? Seguramente si chodos se lo piratean, ¿quién sabe dónde? Pues resulta ser que en los setentas, un médico chino llamado Dr. Kim, comenzó a arrastrar con un aparato que detectaba las diaciones electromagnéticas, creo que espectrógrafo por radiación, no sé qué se llama esa madre, empezó a checar que en el cuerpo había una emisión energética muy sutil y esa emisión energética salía de unos canales y cuando fue mapeando esos canales coinciden en un 100% con los mapas de hace 4 o 5 mil años de los chinos. Los chinos sabían que realmente hay unos canales por la piel, por donde la piel es más delgada, y así como el agua, cuando encuentra un caos se prefiere circular por ahí, la energía también. Cuando encuentra que la piel es más delgada, elige viajar o fluir por ahí. ¿Qué tipo de energía? Conductividad bioeléctrica. El chi del que tanto hablaban los chinos era electricidad, en otras palabras. Entonces, no estaban tan lejos de la verdad. Tenemos que hay otro método de sanación profundo, comprobado científicamente miles de años después. ¿Cómo chingados sabían los chinos? Que había canales por donde la piel era unos micrones más delgada y que la conductividad eléctrica prefería pasar por ahí. ¿Cómo sabían? Los dioses. ¿De verdad lo mismo? La misma hinche cantañeta. ¿Realmente sirve la acupuntura? ¿Realmente sirve? Yo he visto como personas con inflamaciones tremendas les ponen dos o tres carguitas en el punto correcto, el tiempo exacto, con unos golpecitos adecuados, y esa inflamación comienza a reducirse. He visto como fiebres bajan, como infartos se han visto detenidos, aunque sea un ratito, por medio de la acupuntura. Por cierto, si un día alguien se le está infartando, ¿para que les llegue al hospital sin morirse? Bueno, depende. Si es la suegra o el abuelito que tiene una gran herencia, pueden omitir este punto, pero, si es una persona a llegar a ustedes, si ustedes quieren evitarle la muerte, aunque sea por unos rato, van a ubicar, van a agarrar una pluma. Bueno, no traigo pluma, pero imagínense que este es mi pluma. Van a ubicar este punto, que es un punto de vaso gobernador, porque es un canal de acupuntura. Van a agarrar una pluma, se la van a poner a la persona y le van a pegar. Se va a cagar de dolor, porque duele el puro, trabajo, duele el chico. Pero, le detuviste el infarto unas ocho o nueve horas en lo que llega al hospital. ¿Correcto? Eso es un punto de acupuntura y funciona mejor que la sección amarilla. Entonces, ¿cuál es la filosofía de la acupuntura o de la medicina tradicional china? Que por el cuerpo circula o fluye energía vital. ¿Y qué es energía vital? Cuando circula correctamente, el cuerpo está sano. Cuando esa energía vital se estanca, se dispersa, o hay una falta de flujo, entonces llega la enfermedad. Y no solo la enfermedad, también las emociones negativas. Cuando tú tienes una emoción negativa, tú generas una disrupción en ese flujo de la energía. Y eso lo larga también te trae la enfermedad. Curiosamente, arreglando esos puntitos con agujas o con los dedos que se llama digitocultura, podemos quitar enfermedades. Hoy, en la ratita, vamos a ver cómo quitar fiebre, cómo quitar Google. ¿Alguien toma? Ay, qué bueno. ¿Pura gente? ¿Alguien toma? Ah, bueno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un rato cómo la digitocultura también puede quitar enfermedades o padecimientos o síntomas, pero también puede quitar emociones negativas. También vamos a ver cómo quitar alergias. Las alergias se pueden quitar rápidamente con ese método. Yo me quité de la alergia al cuerpo y la alergia nos perdemos porque a veces como que me dan alergia entonces empecé a trabajarme y se me quito. De repente no falta porque sí me la levanto otra vez pero pues así pasa. Es que también hay mujeres pero bueno, eso es todo. Entonces, después de Juan Di que trae la acupuntura llega otro cuate de la dinastía Chu, otro chino un poquito después, unos 200 años después y este Chu descubre que con un palito podía encontrar agua me refiero a una vara de agua porque se puede encontrar muchas cosas con un palito pero él se refería a encontrar agua en el subsuelo y ahí surgió una ciencia conocida como radiestesia. Radiestesia es un vocablo que significa radios, es decir, lo que irradia o la energía que fluye o la energía que emana estesia, estado. La radiestesia se enfoca en que uno capte esa información que emana de la realidad, la capta a nivel subconsciente y la manifieste uno a nivel consciente a través de una herramienta. ¿Qué herramienta? Hay varias, el pengue, hay varias, las varillas de saurín, hay varias, la orquilla que es la orquilla cuando buscan agua, hay una vara larga que es como de ancha y luego cortita, hay una cosa que se llama vibrador que no es lo que están pensando, es una especie como de tronquito que tiene una no le compuso mucho a la. Es algo así, es algo así pero que sirve para librar con la mente subconsciente, no compilas. Y uno puede detectar información también con esa cosa. La radiestesia lleva años vigente, ahora ya surgió una nueva cosa que se llama cibertelematía, en donde ya no necesitas una herramienta neurointuitiva, esas herramientas, las varillas, el pengue, todo eso, son herramientas neurointuitivas, ¿por qué? Utilizas tu sistema nervioso neurointuitiva, utilizan la información de tu mente profunda, herramientas neurointuitivas, ahora ya sabemos que ni siquiera necesitamos eso, podemos programar respuestas en el sistema nervioso, tú puedes ver tu propio péndulo y preguntas ¿tú sí? A ver, mente subconsciente, mente profundamente, superconsciente, Dios superior, Santa Claus, al que le quieran hablar, dame una respuesta positiva, se ponen, dame una respuesta positiva, una respuesta positiva y su cuerpo comienza a echarse al frente, dame una respuesta negativa, dame no, dame no, dame no, dame no, y comienzas para atrás, ¿quién se mueve? No, pues soy yo el que se mueve, sí, pero ¿quién me mueve? Mi mente profunda, la que sale todo de mí, se pueden programar respuestas musculares con el brazo, yo utilizo mochona con los dedos, cierro mis manos, pongo mis dedos y voy saliendo de mi casa en China porque a todos lados son de los lados de un día a día, salgo de mi casa, veo dos avenidas y digo, a ver, ¿dónde voy a tomar el taxi más rápido? ¿por allá? No, ¿por allá? Y ahí voy a ir en China corriendo con mis maletas y todo para llegar y ahí, curiosamente, encuentro un taxi, casi, casi, que apenas voy llegando a la cuadra y llega el taxi por mí. ¿Quién le contestó? Mi mente profunda. En esa mente profunda vive Dios. ¡Ay! ¿Cómo que Dios? Sí. Dios, llamémosle diseñador supremo y omnipotente. Eso es Dios. Es el arquitecto, es la mente universal y esa mente universal vive en tu mente y tú puedes contactarla para preguntarle a los pendejados como los taxi. O para preguntarle cosas un poquito más útiles. Estoy enfermo de esto, enfermo del ovo, tengo problemas en una glándula, tengo virus, tienes ojos, parásitos, me faltan vitaminas, minerales, enzimas, tengo emociones atrapadas, tengo creencias subconscientes. ¿Dónde he nacido? ¿Cuántas veces he nacido? ¿En qué tiempos he nacido? Todo eso te lo puede contestar en tu mente profunda a través de tus dedos. Literalmente puedes hablar con Dios con tus manos. Mira, aquí me contesta el virus. Eso se llama cibertenepatía. Es la evolución de la radiestesia. La radiestesia sirvió mucho tiempo para encontrar oro, petróleo, tesoros. Durante la guerra se utilizó para encontrar submarinos enemigos. hay gente que ahora lo utiliza para encontrar extraviados, objetos perdidos. Se puede utilizar para cualquier cosa. ¿De qué depende? De tu habilidad y depende mucho de quién está cerca de ti. Un radiestesista o un cibertelepata experimentado que quiere encontrar algo muy importante lo puede hacer perfectamente si está solo. Pero si está con alguien cuyas creencias no le permiten creer en este aspecto, por principio de amor, que es un principio que todos tenemos grabado en el subconsciente aunque no queramos. Es así como el pecado original pero buena hoja. Por principio de amor el pétulo va a fallar o las manos van a fallar o lo que sea va a fallar para que el otro diga ya ves si es por la salvada ¿para qué? Para que se siga manteniendo en su caja el confort de creencias porque la verdad es tan cruda y tan grande para su mente que no podría soportarla. Por eso hay muchos radiestesistas que van a demostraciones científicas y después de que solo se encuentran lo que sea y son de boca madre con 20 científicos enfrente fallan un 100% de las veces. Y ellos llevan a 10 segundos y les sale mal el truco ¿qué pasó? Por telepatía los científicos le mandaron la información a su mente del radiestesista y le dijo no estoy preparado para aceptar la verdad y al decirle eso la mente profunda le dijo a la mente consciente del radiestesista güey perdóname pero te voy a fallar para que a aquellos no les den chiquillo y ahí surgió la resistencia 2000 años antes de Cristo después tenemos a los Vedas los Vedas tienen un sistema de entendimiento del cuerpo en donde dicen que el cuerpo está regido por una serie de centros energéticos estos centros energéticos reciben el nombre de Chakra que en sánscrito significa Rueda tenemos cientos en el cuerpo pero aparentemente son siete los que gobiernan o dominan a todos los demás estos chakras son vórtices electromagnéticos que surgen del cuerpo los siete principales controlan cada una de las tendencias de la personalidad Muladhara el chakra rojo que nos conecta con la madre tierra se relaciona con mi necesidad de supervivencia mis ganas de estar sano después tenemos suadistana un chakra que vibra en naranja en color naranja suadistana es el chakra que se relaciona con las gónadas con las gónadas sexuales y se relaciona con la tendencia subconsciente de reproducirlos a todos se nos antoja algo o alguien se mueva vuelve a este rastre algo se nos antoja ¿qué pasa bien en esa tendencia subconsciente gobernada por suadistana después llega Manipura el chakra en amarillo el chakra amarillo se relaciona con el páncreas se relaciona con el sistema digestivo y con la tendencia subconsciente de querer cosas de desear quiero dinero quiero mi tiempo quiero cosas es una tendencia básica después llega Najapa que vive en verde que sale del pecho se conecta con el corazón con los pulmones y se relaciona con nuestra necesidad de armar después llega Bishuda Aqua se relaciona con la tiroides con la narganta con la raquia y se relaciona con la necesidad de comunicar con la necesidad de suciedizar el chiste se nos da a todos de forma natural y que diga que no es un mentiroso después llega Ajna 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 se relaciona con ciertas glándulas del sistema límpico ciertos órganos sensoriales y se relaciona con nuestra necesidad de tener una vocación con nuestra necesidad de crear algo de dejarlo de cargo después llega a se acusar que se relaciona con la conexión con Dios está conectada a la rámbula pineal a los procesos intelectuales superiores y se relaciona con nuestra necesidad de tener fe estos Vedas decían que los alimentos nuestros hábitos nuestros pensamientos y nuestras emociones podían hacer que estos chakras se trastornaran que se abrieran o se cerraran más de la cuenta o se desveran para un lado o para lo otro y cuando esto ocurría la enfermedad surgía en el órgano en la glándula o en la mícera asociada a ese chakra entonces la forma de curar de ellos era reorganizando el chakra suena el búltero no si te alinean el chakra la glándula o el órgano asociado va a tender de nuevo hacia el equilibrio se alinean con ciertos métodos que se utilizan títula de muérdago radiestesia meditación el yoga también hay en los chakras y eso ayuda a sanar el pueblo que decían los velas que también había dioses y dioses que tenían aves voladores o de naves voladoras se llamaban los bimanas y esos dioses también hacían guerras y también eran de carne y hueso y también eran de colores diferentes de la piel y curiosamente también tenían icología iconología serpentina había serpientes como sus dioses también volgados en la cabeza en el cuello curioso pero cierto los velas cuál es la filosofía de la medicina de Yulveda que surge de los